Está con nosotros ya en estudio nuestra querida Ana Jacome, artista independiente de la agrupación Artemisa Danza, que va a presentar un nuevo proyecto artístico Denuncia. Jornadas de danza, canto y palabra, homenaje a Michelle y Valentina. Muchísimas gracias Ana por acompañarnos, qué bueno que estés aquí, sobre todo este proyecto lo celebramos, lo aplaudimos, porque sabemos lo duro que es también para las familias de las víctimas de la violencia en nuestro país, pues tener que afrontar a veces solas y sentir que se olvidan sus casos, sentir que se pierde y que a la gente no le importa, que a veces el arte quizá no podría considerarlos, estos casos tan fuertes, como una inspiración o como para dar un mensaje potente, pero aquí están estas propuestas que permiten a través del arte seguir hablando de estos temas. Muchas gracias, es muy vital que como humanidad resonemos a este tipo de causas que si bien puede ser que no nos atraviese de una manera directa, es necesario que abramos, expandamos nuestro corazón y nuestra conciencia desde los lugares en los que habitamos. Las jornadas van a ser desde el día sábado 17 al domingo 25 de junio, ¿qué es lo que vamos a poder, de qué se va a poder participar? Vamos a contar con dos presentaciones, una en Guangopolo que es la que arranca las jornadas el sábado 17 de junio a las 3 de la tarde en la Pobla de los Valles, he llegado a este lugar gracias a Fernando Montenegro que es el padre de Michel Montenegro y vamos a tener el sábado 24 de junio en la Plaza Central de Yoa, la siguiente presentación de Danza Denuncia y Canto Denuncia junto a Ruth Montenegro que es la madre de Valentina Cosíos. Sería importante recordar un poquito de estos casos y por qué ha sido importante para la representación artística también. Bueno, más que representación, yo siempre planteo como una encarnación, como artista escénica que ya llevo algún tiempo movilizándome a través del lenguaje de la danza contemporánea, sentí pertinente que este tipo de encarnaciones, porque yo estoy abordando el nombre, la memoria de Michel Montenegro que es una mujer artista, maestra, pedagoga que fue desaparecida hace cinco años y Valentina Cosíos que fue una niña de 11 años que fue asesinada en su escuela hace siete años. Entonces de este monstruoso fenómeno de la violencia yo busco en cada una de mis composiciones coreográficas darles una transformación si bien muy descarnada a través de esta denuncia, también anclarnos dentro de esas posibilidades de encontrar esperanza y transformación social. Entonces viene por ahí el acompañamiento que he ido dando a estas familias, con mucho respeto me he acercado a cada una de las familias para abordar estas temáticas, ¿no? Y como les mencionaba Ruth Montenegro, madre de Valentina, ella tiene un proyecto que se llama Mujer, Canto y Memoria, en la que ella va día a día buscando drenar y encajar, ¿no? Con este dolor a través de sus propuestas de canto, denuncia. Ellas han visto, los familiares han visto la obra, ¿qué es lo que te dicen, cómo conectan y qué esperan que pase con este proyecto? Bueno, más que esperar con el proyecto, porque yo siempre me lo planteo como quizás una apuesta muy invisible, como, no sé, irrisoria frente a la estructura patriarcal, ¿no? Que es tan indiferente a estos fenómenos. Sin embargo, el saber que mi trabajo escénico busca dar ese acunamiento, esa consideración a estas familias, yo creo que por ahí viene la gratitud mutua, ¿no? De saber que su hija sigue viva en mi cuerpo cada vez que yo la bailo, no solo acá en el Ecuador, sino que también tiene la posibilidad de llevar el tema a Colombia. Y entonces, claro, obviamente ellos han sido partícipes, expectantes directos de cada una de las danzas que yo he manifestado. Entonces, nada, lo único que yo siempre siento en su abrazo es casi como que ellos me ven como una extensión de sus hijas. Y ahí es cuando yo definitivamente siento que esta ofrenda danzada tiene que seguirse movilizando y pellizcando la indiferencia ciudadana. Entiendo que también hay un espacio virtual que se va a realizar. ¿Cuál es el objetivo del mismo? Tenemos unas jornadas online por Facebook Live. He invitado a varias mujeres que dentro de las líneas de acción políticas, legales, psicológicas, están sumándose también, ¿no cierto? Entonces, vamos a tener del 18 de junio al 23, viernes 23, a las 7 de la noche, la presencia de Paola Maldonado, de Cristina Burneo, entre otras mujeres que están dentro de sus trincheras, digamos, políticas, académicas y médicas, también brindando este acompañamiento. Entonces, lo que yo busco es definitivamente junio es un mes que incide directamente en estas dos familias. No por ello es que solo existen dos casos que están ocurriendo, no son miles que están dándose. Entonces, junio es el mes en que fue desaparecida Michelle y junio también es el mes en el que murió Valentina. Entonces, lo que yo busco con estas jornadas es un despertar de conciencia a través de la palabra, del canto, porque yo creo que la humanidad en el momento en el que está informada va a tener mayores herramientas para discernir y dejar de lado ese querer mirar a otro lado, ¿no? Frente a este fenómeno que nos atraviesa a todos. Lo que tú dices es importantísimo. Ayer en el Festival Pichincha Cine veía dos cortos ganadores impactantes realmente. Uno de ellos precisamente narraba una animación, la historia de una mujer víctima de violencia y de un niño que estaba frente a la pantalla viendo los teletubbies mientras llegaba su padre a golpear a su madre y pues realmente me impactó. Yo estaba al borde realmente de las lágrimas. Y otro caso que también un documental que también ganó el día de ayer quedaba cuenta de la historia precisamente de cómo se quedan las madres de las víctimas de violencia, de las mujeres desaparecidas, asesinadas y lo duro que es recuperarse. El proceso que puede tardar muchísimos años para poder encontrar nuevamente el bienestar. ¿Y cuál sería el mensaje? Porque hay miles de víctimas en nuestro país. ¿Cómo acompañamos a las madres, a las familias? ¿Qué podemos hacer también desde nuestros espacios? Precisamente tú usas ahora una palabra muy precisa que es el bienestar. O sea, cómo podemos juntar nuestros tejidos para solidarizarnos desde unas prácticas cotidianas, desde unas prácticas profesionales de diferentes lados, dejar que ese cordón umbilical del bienestar no se apague, sino que se mantenga encendido. Tú mencionas ahora los audiovisuales, ¿no es cierto? Entonces yo creo que al igual que la danza, yo busco llegar a lo más sensorial del espectador para que se detone esa conmoción y que también uno como se cuestione dentro de los roles distintos que tengan para desnormalizar esa violencia. Yo he bailado en muchos lugares urbanos, rurales, y en estos lugares, claro, está tan normalizado, tal cual lo que tú dices, ¿no? Es una práctica. Los guaguas están mirando una animación que les puede evocar fantasías y al lado está el papá estrangulándole a su madre. Y como mujeres también necesitamos saber que eso no es normal, que si bien está instaurado en la psiquis de la sociedad, no está bien. Entonces, el buscar el bienestar, yo creo que eso es lo que más deberíamos enfatizar. Programas como estos tuyos que yo felicito, ¿no es cierto? Guarmis del Barrio, que da esa posibilidad de que haya esa voz que está invisibilizada y que tiene que estar dicha, manifestándose día a día. Muchísimas gracias, Ana, por acompañarnos el día de hoy. Por favor, si repetimos las fechas para que tomen nota en este momento, papel y lápiz, por favor, para que puedan seguir estas jornadas. Bueno, faltó una parte también que vamos a cerrar con un performance móvil urbano en los alrededores de la Fiscalía General del Estado, que está en la patria entre Juan Leomera y Reina Victoria, con 15 cuerpos escénicos de diferentes lenguajes. Entonces, recordarles que vamos a estar desde, arrancamos con la inauguración el sábado 17 de junio. La segunda presentación va a ser el sábado 24 de junio en Yoa, la primera en Guangopolo. Vamos a tener una semana del 18 al 23 con conversaciones online con diferentes mujeres en diferentes líneas de acción de acompañamiento a este fenómeno de la violencia. Y vamos a cerrar con nuestro performance móvil urbano el domingo 25 a las 11 de la mañana. Vamos a dar cita en el arco de la circasiana. Si es que estás interesado en participar, no requieres ninguna experiencia artística, puedes sumarte y buscarnos como Artemisa Danzana Jacome, en donde va a estar toda la programación.